estimados estudiantes en esta ocasión en esta tutoría trataremos respecto a la contabilización de los elementos del costo que es la base para adentrarnos en la clase de costeo por órdenes de producción en un inicio ustedes tienen que haber revisado ya la parte teórica respecto a cuáles son las diferencias básicas entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costos pues una de las diferencias básicas es el tipo de inventarios en el balance general antes se presenta el inventario de materias primas durante el inventario de productos en proceso y después el inventario de productos terminados cada uno de estos tipos de inventarios requiere un tipo de contabilización específica de la contabilidad de costos entonces recuerden que en contabilidad financiera únicamente tenemos el inventario de mercaderías nosotros aquí en contabilidad de costos tenemos tres tipos de inventarios los cuales durante el proceso de contable vamos a ir alimentando o también descargando en primera instancia ya habíamos visto en la tutoría anterior los tres elementos del costo y decíamos que el primer elemento del costo es la materia prima entonces esta materia prima se clasifica en materia prima y en materia prima indirecta también teóricamente ustedes lo han revisado ya en sus textos primero que nada vamos a ver cómo vamos a contabilizar la materia prima directa recordemos como primicia que los tres elementos del costo materia prima sea directa o indirecta mano de obra directa o indirecta y costos indirectos de fabricación irán alimentando el inventario de productos en proceso por lo tanto la contabilización de cada uno de estos elementos va a ser de la siguiente manera la contabilización de la materia prima inventario de productos en proceso contra inventario de materiales el concepto de el débito o el crédito se sigue siendo el mismo que tenemos en la contabilidad financiera es decir que cuando un activo disminuye éste tiene que irse a la ver en este caso estamos disminuyendo el inventario de materiales y cuando un activo se aumenta estamos aumentando el inventario de productos en proceso va al debe el inventario de materiales disminuye por lo tanto la vez el inventario de productos en proceso aumenta va al debe el asiento para registrar la mano de obra directa es exactamente igual como decía todos los tres elementos del costo materia prima mano de obra y costos indirectos de fabricación se cargan al inventario productos en proceso entonces inventario productos en proceso contra la cuenta nómina de fábrica miren la primera cuenta o sea la cuenta que se debita es la misma en ambos casos el asiento para registrar la utilización de la materia prima directa o materia prima indirecta tenemos seis control contra los inventarios de materiales luego se establece una diferencia entre el seis control y los costos indirectos aplicados y establecemos exactamente cuánto resulta en los costos en de diferencia para establecer la variación pero por lo pronto dediquémonos única y exclusivamente a los asientos específicos de costos entonces la materia prima indirecta al seis control contra inventario de materiales el asiento para registrar la mano de obra indirecta se y control contra la cuenta nómina de fábrica y el asiento para contabilizar otros costos indirectos reales se y control contra la cuenta caja bancos o cuentas por pagar dependiendo de que cuál es la cuenta auxiliar que estamos utilizando así por ejemplo vamos a suponer que mi cuenta de costo indirecto real es el pago de los servicios básicos entonces pondré se y control contra la cuenta caja si es que estoy pagando un efectivo o contra la cuenta banco si estoy girando un cheque de las cuentas auxiliares de la c y control son los servicios básicos la depreciación de preseguros de fábrica las mismas que se acreditan a caja bancos depreciación acumuladas o seguros prepagados miren generalmente las cuentas que significan salida de dinero o una cuenta por pagar se cargan son las cuentas que significan en la contabilidad financiera un gasto con salida de efectivos sin embargo recuerden que también habían gastos que no significan salida de efectivos y son las depreciaciones de los activos en este caso también depreciamos los activos y cargamos de igual manera que en la financiera a la depreciación acumulada cuando hablamos de costos indirectos nosotros tenemos que pensar que también hay otro tipo de costos ya habíamos visto la contabilización en la lámina anterior la contabilización de los costos indirectos reales sin embargo la contabilidad de costos tiene como objetivo principal la toma de decisiones y en base a de costos reales se tardaría mucho en tomar una decisión por lo tanto la contabilidad de costos utiliza una tasa predeterminada para estimar los costos indirectos para hacer esta tasa predeterminada existe una fórmula que se llama la tasa predeterminada de los costos indirectos es igual al total de los costos indirectos estimados sobre la base de aplicación es necesario estimar los costos indirectos como los vamos a estimar a estimar en base a lo que ha pasado a costos históricos en base a las expectativas que tiene una empresa o en base incluso al ambiente económico en el que se desenvuelve una empresa la base de asignación debe ser adecuada y debe estar en relación directa al aumento o disminución de los mismos generalmente la base de asignación será aquella que le da más valor agregado al producto entre las bases más utilizadas tenemos horas máquina horas de mano de obra costos de mano de obra indirecta costos de materiales directos número de empleados metros cuadrados de construcción unidades producidas todo depende de cuál de estos elementos que acabo de mencionar es probablemente el más significante o el más relativo o el que más relevancia tiene en el proceso de producción la utilización de la tasa predeterminada genera un costo estimado cuando hablamos de un costo estimado ya estamos diferenciando de un costo real que lo vimos anteriormente este costo estimado lo cargamos directamente al producto y nuevamente aplicamos el asiento que yo les decía los tres elementos del costo se cargan a inventario productos en proceso y aquí es cuando los costos indirectos se cargan directamente al inventario producto en proceso mientras que el costo indirecto real se va al C y control los costos indirectos aplicados que se los utiliza antes del proceso de producción incluso van a inventario productos en proceso de esta manera cuando nosotros no esperamos terminar el proceso real tomamos un valor estimado podemos tomar una decisión oportuna y a tiempo luego por supuesto a final del periodo debemos determinar cuánto tenemos de diferencia entre nuestros costos reales o sea entre la cuenta C y control y la cuenta C y aplicados y tendremos que establecer un tipo de variación ahí estoy dando regreso y tenemos que establecer un tipo de variación entre esas si la variación es favorable es decir yo estimé mayores costos que los que son reales y puedo decir es favorable porque realmente estoy gastando más de lo que estimé me está sobrando un poco de dinero lo que yo tenía planificado ahí yo digo que tengo una variación favorable o una sobre aplicación yo aplique mucho costo en relación a real eso es favorable para la empresa cerramos los costos de la variación y luego la variación la cerramos contra el costo de ventas ustedes pueden ver el asiento que está en fila sobre aplicación costos aplicados variación de costos C y control y luego variación de costos contra costo de ventas luego en una próxima tutoría haremos un ejemplo con números ya para que en un ejemplo de un ejercicio completo podamos determinar cómo se puede calcular esta aplicación esta subaplicación o la sobre aplicación si los costos resultan todo lo contrario los reales mayores que mis costos aplicados pues yo digo que tengo una variación desfavorable he gastado más de lo que tenía pensado gastar de lo que había planificado gastar en este caso el registro contable será costos aplicados miren lo que cambia es el registro de la variación la variación en este caso se debita mientras que cuando yo tenía una sobre aplicación la variación se ha acreditado contra la cuenta C y control las cuentas del C y control o el C aplicado se mantienen la una se debita y la otra se acredita en ambos casos la que difiere es la variación dependiendo en dónde está la desigualdad del asiento ustedes saben que por principio tenemos que aplicar igualdad en el debe y el haber por lo tanto la variación irá de acuerdo a como está ubicada esta subaplicación y luego por último el cierre de la variación contra la cuenta costo de ventas generalmente aplicamos este cierre de variación contra la cuenta costo de ventas siempre y cuando no tengamos una diferencia muy significativa cuando nosotros hablamos de una variación normal es decir que hemos estimado los costos si bien cierto no exactamente pero que se acercan bastante a lo real decimos que la variación es normal y la tenemos que cargar al costo de ventas pero cuando nuestra variación resulta muy significativa algo estuvo mal en el cálculo de nuestros costos pues en este caso cargamos las variaciones a los inventarios finales al inventario producto en proceso al inventario terminado y al costo de venta proporcionalmente a continuación tenemos un formato de otra diferencia básica ya hablando de la contabilización de estos elementos está la presentación de los estados financieros nosotros en contabilidad de costos tenemos que presentar un estado específico de la contabilidad de costos que es el estado de costos de producción y venta en donde se ve reflejado el movimiento de los tres elementos del costo y también el movimiento de los inventarios por último el costeo por órdenes de producción ustedes saben que es un costeo que se aplica en empresas que se pide directamente por una orden de producción el cual inicia con una orden de producción continúa con una requisición la hoja de costos que es el documento en donde controlamos los tres elementos del costo y concluimos con la presentación del estado de costos de producción en donde se ve reflejado cómo se han consumido estos elementos luego tenemos que una orden de producción pues se debe presentar en tres un original para el jefe de producción la copia para el departamento y la copia para el departamento de ventas este documento recuerden no genera ningún asiento contable aquí tenemos un formato que ustedes lo tienen claramente determinado en su guía la requisición de material es un elemento de control interno que en el cual respalda la entrada y la salida de material de la bodega este es un documento igual un formato que ustedes lo podrían utilizar para sus empresas de acuerdo a las necesidades porque como la contabilidad de costos no está normada podemos ajustarla a la necesidad de cada uno de cada de cada empresa en la que ustedes se encuentren en un momento desarrollando la contabilidad y por último la hoja de costos que es el documento que nos registra los costos totales y los costos unitarios en él se puede decir que se resumen todos los costos utilizados de cada orden de producción es decir por cada orden de producción tendremos una hoja de costos y esta hoja de costos es la que va a representar también o va a determinar el total de los resultados finales ya una vez que vendamos nuestro producto en base a esta hoja de costos podremos sacar los precios entonces muchas gracias d Gracias.